¿Tu viaje está en efectivo o con tarjeta? Está en tarjeta. ¿Sabes qué me parece que está en efectivo, muchacho? No. Sí, está en efectivo, mira. Aquí me marca. Está en efectivo. No, yo marqué bien. Sí, mira, termino tu viaje y serían 150, please. Pero no tengo efectivo, tengo pura tarjeta. ¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Amir Díaz. Les mando muchísimos besos. Oigan, pues el día de hoy yo ya tengo mis cámaras encendidas. Ya me bañé, ya me arreglé, ya me guapié. Voy a empezar a trabajar por medio de mi aplicación en el Amy Móvil. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va, cómo nos trata la gente, con qué nos topamos el día de hoy. Va a ser mi primer viaje, así que pues deseenme mucha suerte. Mándenme muchos besos. Y pues ya saben, ahora ustedes el cinturón, no hacen ruido. Y que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Ya tengo un viaje asignado, ¿no? Les dije. Siempre que yo me prendo la cámara es porque ya tengo un viaje, porque si no... Ah, creo que sí. Hola, buenos días. Sí. Buenas tardes. Jesús, ¿verdad? Sí. Ay, vale. Me andaba buscando por todos lados, no te miraba. Ah, la puedes girar más fuerte, por favor. Listo, gracias. Pues inicio tu viaje, Jesús. Sí, yo pensé, ya me había tardado. Sí, dije yo, pues igual los esperamos, no te preocupes, o sea, no hay bronca. Tienen una tolerancia de cinco minutos, a veces hasta más, ¿eh? Me ha tocado esperar a chavas o a muchachos, así como, pues que no cuentan sus llaves o no saben qué ponerse y el cuero al final y te tienen esperando de fuera de sus casas. Sí, uno se tarda mucho a veces, demasiado. ¿Vas a trabajar? Voy a ir a la iglesia, de hecho. ¿A poco? Sí. Qué padre. O, ¿eres cristiano, católico? Católico. Ok. Perdón si pregunto, o sea, yo no soy como... Bueno, a mí me criaron siendo católica, pero no... O sea, ahorita, la verdad, no soy de las que frecuentan como que mucho la iglesia o así. Pero sí creo, creo que sí creo, no sé. ¿Y qué es lo que hacen o qué? Hey, ¿qué onda, chicos? Los saluda su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube, Amy Dias Oficial. Y investigan en todas mis redes sociales, ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.